Buenas, ¿qué tal? Voy a hablaros sobre un objeto que todos conoceréis que se llama la bola de cristal. Este vídeo ante todo se lo dedico al brujo Shiva porque la verdad que me inspiró mucho. ¿Y qué puedo contaros de la bola de cristal que ya no sepáis ya? Un objeto relacionado con la brujería, con las mancias desde hace muchísimos tiempos. Muchos años. Siempre tenemos la idea de una bruja en una mesa, una mesa camilla, una bola de cristal. Pues bien, yo hace años tenía la necesidad de una bola de cristal, pero hasta hace poco no lo conseguí. Estuve en Barcelona, una tienda de estas esotéricas que hay de todo, tutiplen de cosas de brujería, y dije, tengo que comprarme una. Y me compré una. Aquí la tengo envuelta. Todavía no tengo un paño para protegerla de terciopelo o de algodón. En condiciones la tengo aquí en una bufanda negra. Digamos que es algo temporal. Pues bien, la vi y dije, runa fuego, bueno, runa fuego no, dije, mi nombre, hay que comprarla. Y la compré. Ya aquí tengo una bola de cristal. Es pequeñita. Es manejable. Tampoco quería una cosa bestial. Y la verdad que tiene unas vibraciones muy buenas. La consagré en luna llena, la pasada luna llena, y con el modo antiguo, o como recomendaba, por ejemplo, Scott Cunningham, hice una infusión. Bueno, en mi caso hice una infusión, pero él recomendaba utilizar artemisa, fresca o seca, y frotar la bola con ella, para darle un cierto poder mágico. Yo lo que hice fue una infusión, y la rocíe con ella, la lavé, digamos, de alguna manera. Compré una base, muy sencilla, esa está, a ver, miro a cámara, esta base. Entonces, he utilizado la bola, como dice el Brujo Shiva, para hacer meditaciones, y la verdad que viene muy bien. Yo me imaginaba que sería más complejo entrar en ese estado, pero digamos que hemos sintonizado bastante bien la bola y yo. Me gusta. Ahora estoy utilizándola, para estas meditaciones, y bueno, la utilizaré en luna llena, me gusta ponerla, la puse en la pasada en el altar, simbolizando la luna. A veces ponía, pues, una figura de la triple diosa, o a veces ponía un espejo, o el caldero lleno de agua con un objeto de plata en el fondo. Pero yo creo que poner la bola de cristal como simbol lunar es perfecto. Viene genial. Y bueno, esto es lo que os quería contar en este vídeo. Espero que os haya gustado y a veces os animáis a tener vuestra propia bola de cristal. Chao.